Te lo dije muy clasito. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¡Qué horas son mi corazón! Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gusta...